...y los turistas van llegando de a poco. Hay más turistas que en la primera quincena. Sí, por supuesto, es el fuerte de la costa atlántica, segunda quincena de enero. Ayer se veían, ayer y antes de ayer, videos de la Ruta 2, muy cargada, colapsada en algunos momentos. Porque, por supuesto, todo el que puede, que sabemos que este año son algunos menos, pero ¿quién no se pega una escapadita por la costa atlántica? Aunque sea unos días. Claro, cada vez que llega el verano, algunos intentarán cambiar días, algunos más gasoleros, pero todos queremos pegarnos una vueltita por la arena, por la playa y por nuestra costa argentina. Bueno, vamos a hablar con un periodista que está allí en San Clemente, periodista de la costa, Fran Magliolo. Gracias, Fran, por atendernos. Se ve que es un día precioso allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Gracias a ustedes por comunicarse. Habíamos quedado que nos comprometimos, ¿no? De que íbamos a hablar por cosas más lindas. Y efectivamente, hoy sí, es un día realmente hermoso, mucho calor, muchos mosquitos también. Es lo único que hoy, tal vez, no sé, nos está preocupando de esa situación, pero bueno, no es nada que no pase todos los veranos, ¿no? Es la época normal de mosquitos y demás. Pero hoy sí hay que decir lo que está para disfrutar. Ayer arrancábamos la semana con una mañana, sobre todo, bastante nublada, que amagó a llover. Ayer, finalmente, hay una vieja tradición acá en San Clemente que dice que las tormentas, salvo que sean muy fuertes, se las traga la bahía. Ustedes saben que San Clemente es el único lugar en el mundo donde convergen el agua del río de la Plata con el mar. El agua de río con el agua del mar, ¿vieron cómo es la canción? Bueno, San Clemente es el único lugar que tiene eso. Y, bueno, dicen una leyenda casi urbana, te diría, que se traga la tormenta. Y así ocurrió ayer, así que también le permitió a los turistas, después del mediodía, sobre todo, aprovechar y salir a disfrutar de la playa. Bien, dijeron, mucha gente... Qué sana envidia ahí verte en la playa pisando arena con, ojalá, en hojotas. Y la verdad es que se ve un día hermoso. Sí, te digo que nos pasa algo raro los que somos de acá, que como la tenemos todo el año, es como que no la terminamos de disfrutar. Somos medio raros para eso, pero sí, la verdad que se admira. Aparte, hablábamos antes de San Clemente y las playas extensas que tienen. Imagínense que ustedes, estoy en este momento en la zona de Médanos. Si quisiera llevarlos hasta la parte del mar, tendría que caminar bastantes metros. Y cuando hablo de bastantes, hablo de muchos. Aparte, bueno, la cuestión del viento obviamente va a complicar un poco la charla y demás, pero tenemos esto hermoso que ofrece la playa, que al fin y al cabo es el primer y gran atractivo que tenemos, más allá de un montón de otras cosas que tiene San Clemente para ofrecer. Y sobre todo que es el primero de los pueblos que frenás con playa, ¿no? Agarrás la ruta, doble vía. Claro, lo que ustedes decían, ¿no? Por ahí aprovechás estos días. Lo que está teniendo esta temporada, a diferencia del año pasado, recuerdan que hizo calor todos los días, y mucho calor. Entonces, por ahí ustedes que vivían en la ciudad, cuando tenían, no sé, un ratito para huir del calor, se venían acá. Agarraban la ruta, salían y con lo primero que se chocaban era San Clemente, o el partido de la costa en general. Que no sea tan agobiante la temperatura es un factor que por ahí no está colaborando tanto con que la cantidad de gente que está viniendo, que es mucha, sea más aún. La semana pasada, sobre todo, se conocieron algunos datos de la Secretaría del Ministerio de Turismo de Nación. Esta segunda quincena ha mejorado mucho. Se empieza a ver los lugares, sobre todo uno seguía por los lugares de estacionamiento. Estamos sobre la avenida Costanera, y hoy nos costó conseguir ese lugar donde poder quedarnos para poder hacer esta charla con ustedes. Así que la verdad que si se empieza a ver ese movimiento, necesario, obviamente, en cuanto a cantidad, después quedará el balance si esa cantidad se traduce en ingresos para el comerciante local. Pero, bueno, es distinto ver una playa con mucha gente, como se está viendo en estos días, que es por ahí lo que habíamos notado un poco en el comienzo de año. ¿Se habló, se habla ahí, Fran, en San Clemente, que la primera quincena fue mala? Digamos, es un tema, imagino que sí, porque la economía local está muchas veces atada al turismo, ¿no? Mirá, no sé si mala, sí, lo primero que te digo, la economía local está completamente ligada al turismo. Claro. No sé si mala, lo que sí se dio, como por ahí ha pasado ya, estadías de cuatro, de tres días, entonces, que no le permitió mucho a los comerciantes hacer una previsión y hacer un balance, ¿no? Porque por ahí esos tres o cuatro días no eran seguidos, sobre todo me baso más en la hotelería, ¿no? Que es uno de los indicadores que te van brindando. No es que eran cuatro días, viene una persona, ocupa la habitación, se vacía esa habitación, viene otra y ocupa cuatro días, era bastante salteado. Sí, los fines de semana hubo bastante gente, sobre todo durante la primera quincena, y estadías cortas, que en principio para esta segunda quincena eso se revirtió un poco, la gente ya se ha tomado por ahí una semanita, los que pueden, obviamente, han invertido en eso, y se empieza a ver más ese tipo de movimiento. El otro era como un recambio constante, ¿viste? Que uno siempre esperaba el quince para decir el recambio de quincena, bueno, esto te diría que fueron recambios de día, más que otra cosa. Mala no fue, hay que decirlo, sí. Sí, sí. No, te decía que mala no fue, no fue lo que por ahí se necesitaba, eso sí. Bien. Claro. Fran, para tener una idea más o menos de los precios, sobre todo los que se quieren ir ahora en febrero, ¿cuánto sale más o menos un hotel de dos, tres estrellas, tanto para una pareja como también para una pareja con hijo? ¿Tenés idea de los precios que se están manejando ahora en febrero? Y también preguntarte por los temas del balneario, ¿cuánto más o menos están las carpas, las sombrillas? Mirá, lo que tiene que ver con precios, lo que es el partido de la costa en sí, no van modificándose según la etapa del año. O sea, arrancaron un precio, por decirte, cercano a las fiestas, el veintipico de diciembre se establecieron algunos precios, los que pudieron, porque sabemos que el país se modificó y mucho en esos días, así que los que pudieron por ahí soportar esos imbronazos de cambios y de aumentos, y después de descensos de precios y demás, lo mantuvieron. Así que se organizó una tarifa ya estipulada para toda la semana, sobre todo hasta la etapa de carnaval, que es otro fuerte acá en el partido de la costa, estamos hablando del 12 y 13 de febrero, que también de alguna manera se entiende que después de carnaval la temporada se va a cortar, porque es poca la gente que después... Y empiezan las clases también. Un hotel, claro, eso para nuestro distrito se entiende, hay que cumplir un calendario, o sea, los discursos ya de alguna manera los conocemos, pero al sentido del turismo lo mata realmente, y más esto, como te digo que el carnaval cayó tan al comienzo de febrero. Las tarifas se mantienen, el otro día conversando nos comentaban justamente a precio de referencia, un hotel, o sea, una habitación para dos personas, que es por ahí un precio que se establece, están hablando de cerca de entre 35 y 40 mil pesos, tuvo un aumento bastante importante en consideración al año pasado, donde no hubo casi aumentos el año pasado. También lo que se está viendo en casas, que se habían puesto algunos precios al comenzar la temporada, y debido a que la demanda fue muy baja, muchos han bajado justamente la cotización de un alquiler de una casa, o de un departamento por día, estamos hablando de entre, en algunos casos, 25 mil pesos, el que encuentre la oferta, y en otros casos de 30 o 35 mil pesos por día. Lo que tiene que ver con las carpas, sí están a un precio algo elevado, porque los balnearios aprovecharon mucho la preventa, o hicieron mucho hincapié en la preventa, y hoy tal vez también se está pidiendo casi el costo del alquiler de un departamento por día, el que se está pidiendo por el valor de una carpa. O sea, no te puedo asegurar en este caso, y con lo que te digo, por ejemplo, de los alquileres de departamentos o de duplex, que debido a la baja demanda bajaron los precios, no te puedo, digamos, negar tampoco que eso pase en lo que tiene que ver con febrero. Sobre todo en lo más informal, ¿no? Estamos hablando de este tipo de alquileres, de un departamento, de un duplex, que por ahí lo alquila un particular y que no se rige por ahí por una asociación como sí lo hacen los hoteleros. Claro, claro que sí. Bueno, Fran, gracias por este rato, por acercarnos un poco a la playa, a la pantalla de Panorama Bonaerense. Ojalá que sea una buena segunda quincena para todo San Clemente y también para el Partido de la Costa. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, y seguramente antes que termine el verano te estaremos llamando. Bien, o dense una vuelta por acá por el Partido de la Costa, hay muchos lugares. Desde Nueva Atlantis hacia casa San Clemente, tienen playa por todos lados más allá del chiste que hacíamos antes, ¿eh? Trato del choc. Así que los esperamos a todos los que anden, que se den una vueltita por el Partido de la Costa, que está lindo, que tiene mucho para ofrecer y que lo van a disfrutar seguro. Y si no, bueno, a través de la pantalla lo haremos llegar un poco de playa de acá de nuestro sector. Gracias, Fran, a seguir disfrutando. Bueno, y vamos a seguir allí en las zonas aledañas al Partido de la Costa, específicamente vamos al Partido de Pinamar, ahí al lado. En Cariló siguen buscando a los dos hombres, amigos, callaquistas. Están desaparecidos desde el domingo por la madrugada. Al parecer salieron a pescar y no volvieron. Bueno, estamos hablando de Ramón Román, de 56 años, y de Gabriel Rayman, de 37 años. Los están buscando. Hay un operativo de seguridad que se montó ya desde el lunes, cuando las familias denunciaron que, bueno, que tanto Ramón como Gabriel no habían llegado a sus hogares. Ayer la búsqueda fue intensa, los hijos de uno de estos dos hombres pudieron charlar. Ahora se maneja una pista que ellos, de alguna manera, al no poder regresar a la costa argentina, podrían haberse dirigido hacia Uruguay. Se encontraron algunos restos en el mar. Y, por supuesto, la preocupación y la búsqueda es incesante. Están abocadas prefectura, también la policía y... Están abocadas prefectura, también la policía y la policía y la policía. Están abocadas prefectura, también la policía y la policía y la policía.